Hola, soy Roberto Puig, fundador y director creativo del estudio de animación Don Porfirio. He tenido la oportunidad de colaborar y dirigir proyectos de broadcast design para clientes como CBC Sports, CBeebies, BBC Entertainment, Discovery Channel y muchos otros. Como diseñador y entusiasta de la narrativa audiovisual, siempre me he sentido atraído por los gráficos en movimiento. Desde chico me emocionaba ver cómo los logotipos de series animadas o la identidad gráfica de un canal explotaban ante mis ojos. El broadcast design se refiere al diseño y producción de piezas de identidad al aire para canales y programas de televisión. En mi trabajo, busco siempre contar historias dinámicas a través del diseño y la tipografía, logrando un gran impacto visual que logre conectar a las marcas y los canales de televisión con sus audiencias y clientes potenciales. En este curso de Domestika, aprenderás a crear motion graphics de alto impacto para televisión. Como proyecto final, crearás un ID de 10 segundos como parte del paquete gráfico de un canal de televisión. Comenzaremos hablando de branding para televisión y las principales diferencias entre manejar una marca para medios impresos y medios audiovisuales. Luego, elegiremos el logo que estaremos animando y analizaremos la personalidad de dicha marca para entender sus valores y el tono de comunicación. Más adelante, hablaremos de la importancia del storytelling, definiremos la historia que contaremos en nuestra animación y, posteriormente, crearemos un storyboard. Una vez que tengamos listo nuestro animatic, le daremos volumen a nuestro logo utilizando Illustrator y 3D Max y separaremos las piezas de acuerdo a lo que planeamos en nuestro storyboard. A continuación, aplicaremos texturas e iluminación utilizando V-Ray y animaremos nuestras escenas para exportarlas a After Effects, donde terminaremos de armar nuestra pieza mediante Blending Modes y otros procesos nativos de este programa. Por último, editaremos nuestra pieza, aplicaremos efectos y toques finales antes de pasar a exportar con la calidad necesaria para salir a televisión. Al terminar este curso, conocerás el proceso completo para desarrollar piezas de Broadcast Design con los estándares de calidad que busca un canal de televisión internacional. Para tomar este curso, necesitarás conocimientos básicos de After Effects y el paquete de 3D de tu preferencia. Este curso está dirigido a animadores, diseñadores y cualquier persona interesada en desarrollar motion graphics explosivos para televisión. Prepárate para crear gráficos animados llenos de energía que logren cautivar y emocionar a cualquier audiencia.